Netflix lanzó Squid Game o el juego del calamar a principios de septiembre de 2021 y rápidamente se está convirtiendo en la serie más popular de Netflix de todos los tiempos. Es una sensación en TikTok y ha transformado a su elenco de actores surcoreanos en superestrellas. Este nuevo drama surcoreano ha tomado al mundo entero en sus manos con su apasionante historia de 456 concursantes llenos de deudas que compiten entre sí en una batalla a muerte por un gran premio equivalente a alrededor de 38 millones. Esta serie está siendo vista por tanta gente que Netflix dice que en unas semanas las métricas mostrarán que el juego del calamar puede ser oficialmente la serie más popular de la historia de la plataforma. Pero ¿de dónde salió este show y quiénes son estos actores? Bueno, en este video lo van a descubrir. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Solo cuatro días después de su lanzamiento en Netflix, el juego del calamar ya se había posicionado en el puesto número uno de los pies o las diez cosas más vistas de Netflix. De hecho, la popularidad del programa fue tan grande y de tanto alcance que por sí sola impulsó todas las acciones de la industria cinematográfica de Corea del Sur. ¿Cómo es eso posible? Bueno, según las cifras de audiencia, el 95% de la audiencia de El Juego del Calamar proviene de fuera de Corea. Y yo no sé si el de ustedes también, pero mi TikTok está lleno de videos de luz roja, luz verde. En general, la serie ha acumulado 11 mil millones de visitas y cuenta con videos hechos por fanáticos en esa plataforma de redes sociales, que es una prueba clara de que El Juego del Calamar y todo el género de narración de Juegos Mortales no se irán a ningún lado pronto. Y todo fue gracias a que el cineasta WANDONG YUK encontró una mina de oro. Para aquellos de ustedes que no estén totalmente familiarizados con la premisa de la serie, haré todo lo posible para resumirlo. El Juego del Calamar sigue la historia de un adicto al juego que debe más dinero a los cobradores de deudas de lo que podría pagar. Desesperado, acepta participar en un juego con un considerable premio en efectivo que acabaría con todas sus deudas. El problema es que cuando se despierta en una habitación extraña con más de 400 personas, todos se enteran que perder el juego significa que los mata. Así, literal, los mata. Se eliminan. A partir de ese momento, el ritmo y las impactantes escenas mantienen a la audiencia interesada en la historia y en los personajes. Pero ¿de dónde surgió la idea de El Juego del Calamar? El director higienista WANDONG YUK nació y se crió en Seúl, Corea del Sur. Se graduó de la Universidad Nacional de Seúl con una licenciatura en comunicaciones. Después de dirigir una serie de cortometrajes, viajó a Los Ángeles para obtener su maestría en producción cinematográfica en la Universidad del Sur de California. En la década de 2010 estaba de regreso en Corea del Sur donde escribiría y dirigiría una película titulada Silence y la película de acción histórica The Fortress. Ambas películas se convirtieron en éxitos gigantes, pero fue El Juego del Calamar lo que de repente lo convertiría en uno de los cineastas más dignos de atención en su país de origen. Cuando a WANDONG YUK se le ocurrió por primera vez la idea que eventualmente se convertiría en El Juego del Calamar, quería contar una historia que funcionara como una alegoría moderna sobre nuestra sociedad capitalista actual y su tendencia a convertir la vida en una competencia extrema. Esto fue en 2008 y así fue como se topó con la idea central de las personas que se encuentran en una situación financiera desesperada, compitiendo con la oportunidad de ganar millones. Le dijo a Variety, cuando comencé yo mismo estaba en apuros económicos y pasaba demasiado tiempo en cafés y leyendo cómics como Battle Royale y Liar Game. Llegué a preguntarme cómo me sentiría si yo mismo participara en los juegos, pero encontré los juegos demasiado complejos y para mi propio trabajo me enfoqué en usar juegos para niños. Partiendo de su propia infancia, el director pasó seis meses escribiendo los dos primeros episodios de la serie, adaptando juegos que él mismo solía jugar. Reflexionando sobre sus propias experiencias en ese entonces continuó declarando, el juego del calamar fue uno de los más físicos y también fue uno de mis juegos favoritos. Sentí que este juego podría ser el juego infantil más simbólico que podría representar el tipo de sociedad en la que vivimos el día de hoy. Pero en 2008 el mundo simplemente no estaba preparado para la idea porque siempre que se lo presentaba a los potenciales productores todos parecían como meh. O sea, como que la idea les daba igual. La gente pensaba que era demasiado complejo o no era comercial o era demasiado violento y a veces pensaban las tres cosas juntas. Así es que después de aproximadamente un año de intentar volver este proyecto una realidad, la historia se guardó en un cajón y fue olvidada durante más de una década. Pero 10 años después parece que el mundo lamentablemente se ha puesto al día con la premisa de esta serie y es por eso que ahora los productores pueden ver el potencial implícito en la idea. Fue así como Netflix se enteró del proyecto y le dio luz verde. No luz verde, luz roja el juego, ¿ya? ¿me entienden? El juego del calamar está protagonizada por la estrella de cine Yi Chung Chai, quien personifica al concursante generalmente sin escrúpulos y adicto a los juegos de azar Song Ji Hoon. Chung Chai fue descubierto por un diseñador de moda mientras trabajaba en un café en Apujong. Después de pasar sus primeros años como modelo, la carrera de Chung Chai despegó a finales de los 90 en gran parte gracias a la increíblemente popular serie de televisión Feeling. Seguiría su carrera con su gran actuación en la película The Affair de 1998 y no ha dejado de encabezar proyectos de cine y televisión coreanos desde entonces. Probablemente sea más conocido por sus papeles en The Face Reader y Assassination, pero estoy bastante segura que la mayoría del mundo ahora lo recordará por su papel de el tipo que le robaría dinero a su propia madre sin importarle nada. Nacido en 1981, el actor Park Hye Soo interpreta a Cho Sang Woo, el amigo de la infancia de Ji Hoon, convertido en banquero de inversiones fallido. Park ha sido parte de la escena de la actuación coreana desde hace tiempo, pero la mayor parte de su experiencia tuvo lugar en el teatro musical donde comenzó su carrera a mediados de la década del 2000. Fue su actuación en la serie de drama Persian Playbook, lo que lo convertiría en una estrella en su país de origen y le valió el honor de Mejor Actor Revelación en los Premios de Seúl. No mucho después protagonizaría la adaptación coreana de Money Haze o La Casa de Papel antes de conseguir el papel de Sang Woo en El Juego del Calamá. La joven estrella emergente de la serie, Ho Jung Chung, interpreta a una desertora norcoreana, la siempre ingeniosa Kan Sey Biyu. El juego del calamar es en realidad el primer papel cinematográfico de Jung. Mucho antes de aparecer en una pantalla de televisión, esta joven de 27 años se hizo un nombre como una de las modelos de moda más sofisticadas de Corea del Sur. De hecho, ha estado modelando desde que tenía solo 16 años. Muy sensual. Y aparte lo hace muy bien, gran, gran actuación. En 2013 ocupó el segundo lugar en la cuarta temporada de Corea's Next Top Model, que lanzaría su carrera en la moda y la llevaría a aparecer en pasarelas y sesiones de fotos para clientes como Dolce & Gabbana, Chanel, Burberry y mucho, mucho más. Pero su fascinación por la actuación la llevaría a un cambio de carrera. Le dijo a Models.com, aprendí más inglés porque realmente quería aprender a actuar. Con el juego del calamar, Jung finalmente se ganó su oportunidad y la aprovechó al máximo, sumirgiéndose en la cultura de Corea del Norte para reflejar adecuadamente la herencia de su personaje. Anupam Tripathi interpreta al extraño en el juego del calamar, el trabajador migrante pakistaní Abdul Ali, uno de los pocos personajes de la serie que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Ay, es el más romántico. Ay, siento que se va a morir porque André me está haciendo cara de... 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 En fin, no spoilers por favor. Anupam nació en Nueva Delhi. Alrededor de 2006 comenzó a soñar en convertirse en actor. Un amigo le recomendó que solicitara el programa de becas de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Lo hizo y fue aceptado en 2010. Luego pasaría los siguientes 10 años en Corea viviendo como estudiante y trabajando en el teatro y en comerciales. Rodó su primera película llamada Oda a mi padre en 2014. Fue mientras trabajaba para obtener su maestría en actuación que Anupam consiguió su papel en el juego del calamar. Y esta se ha convertido en su primera actuación importante pero seguro que no será la última. Finalmente llegamos a Lee Pyung-Hum, quien interpreta al misterioso villano The Front Man. Lee es por mucho la estrella más famosa del reparto. Después de nacer en Siung-nam, Corea del Sur, se graduó de la Universidad Hang Yang con una especialización en literatura francesa antes de obtener otro título de la Escuela de Graduados de la Universidad Chung-an. Esta vez con especialización en teatro y cinematografía. Su carrera como actor comenzó en 1991 con su debut en la serie de televisión Asphalt My Hometown. Obtuvo un montón de elogios por esa actuación y en el año 2000 consiguió su papel decisivo en Joint Security Area, que rompió el récord de taquilla en ese momento a la película coreana más taquillera. En poco tiempo, Lee se había ganado la credibilidad suficiente para obtener papeles al otro lado del charco en películas de Hollywood como G.I. Joe, Rise of the Cobra, Red 2 y Terminator Genisys. Pero nunca ha superado su obra maestra de 2010, I Saw the Devil o Vi al Diablo. Créanme, si pensaban que el juego del calamar estaba loco, todavía no han visto nada. Esto está a otro nivel, de verdad. Solo vi el trailer y me saco de onda. Muy recomendada si véanla. Y bueno, con esto creo que le pondré fin a este video que espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Oigan, no olviden suscribirse, prender la campanita de notificación y todas esas cosas que nos ayudan un montón y que Andrea me pide que les diga. Y pues ahora no les voy a pedir que digan nada en la parte de los comentarios porque yo todavía no acabo de ver la serie, Andrea tampoco ha acabado de ver la serie, ¿verdad que no? Y no queremos que nos vayan a poner spoilers por ahí, por favor. Así es que no sean así. Pero pues los quiero un montón, les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!